¡Lucero! ¡Lucero! ¡Llámeas lo que sigue! ¡Irala, irala, irala! Como que se debería trabajar a Fátima. La verdad, eso ni yo me la creo. ¡Hola, Tina! ¡Ay, Pipe! A ver, Ernest. ¡Ah, Pipe! A ver, ¿qué se esconden? ¡Tanilla! ¡Tanilla! ¡Eren de Santa Catoya! ¡Ahora! ¡Tuca a poco! ¡Pipe Aurora! ¡Ahora, Pipe Aurora! ¡Ahora, mami, nota! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo quite! ¡Ya lo quite! ¡Ya lo quite! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy enana! ¡Puesenme lo poquito, papi! No sé si voy a verlos. Espérate, espérate, ahorita no hables. ¡Buenos cinco! ¡De la vaga, de laоз subir el tiempo! ¡Ahora! ¡Puesenme lo poquito! ¡Ya lo peguen! ¡No! ¡Se lo vamos a poder hacer! ¡Ere, México! ¡El abuelo! ¡Ah! ¡Porque ocho! ¿Esto es justo? ¿Tiene que tenerlo como más? ¿Aquí no va a más? ¿Sí? ¿Y aquí de aquí? A ver, no se va. ¿También va a más? ¿Ah? ¿Qué pasa, Angelito? Mira, a ver. A ver, Pipa, para que vean cómo trabajan. Yo no quiero trabajar. Estás aquí dando bolsita, pero está dando aquí. No se escondan, no tapen la cara, pues. A ver, Marlene, saluda, Marlene. ¿Cómo que no? Irala, irala. ¿Y eso qué es? Ah, pura agüita. Estás joven.